Militares retirados de diversos cuerpos han elaborado un manifiesto en el que reclaman a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de nuevas elecciones ante la ausencia de justicia, igualdad y democracia, según reza su comunicado. El manifiesto publicado en la web de la Asociación de Militares Españoles se ha hecho público este viernes después de que Sánchez haya tomado posesión de su cargo. Los firmantes justifican su petición con el artículo 8.1 de la Constitución, que en relación a las Fuerzas Armadas tiene la misión de defender el ordenamiento constitucional que ven en grave peligro por la falta de independencia judicial. En el texto, los militares retirados se declaran preocupados por el devenir de España, denuncian el acoso al Estado de Derecho al copar el Poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales, lo que anula, según ellos, la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.